Vamos a hacer la derivación del pH. Vamos a tomar la reacción de que el agua se puede disociar en hidrogeniones, que son protones pelones, más hidroxilos, que tienen una carga negativa, y esta reacción sucede para los dos lados, pero para la derivación vamos a tomar una constante de equilibrio, y vamos a tomar la reacción de cuando el agua se disocia, o sea, este lado de la reacción, que sean los productos, toda la constante de equilibrio es un quebrado en donde en el numerador van las concentraciones de los productos y en el denominador la de los reactantes, entonces aquí va a ser la multiplicación de la concentración de hidrogeniones por la concentración de los hidroxilos, entre la concentración de los reactantes, que es nada más la concentración del agua. La concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de hidroxilos, entonces lo podemos poner como la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidrogeniones, todo entre la concentración del agua, y esto lo podemos poner como concentración de hidrogeniones al cuadrado. Ahora si queremos despejar la concentración de hidrogeniones al cuadrado, vamos a multiplicar todo por la concentración del agua, entonces es como si esta la mandáramos para acá, y queda la constante de equilibrio por la concentración del agua, es igual a la concentración de hidrogeniones al cuadrado. La constante de equilibrio se midió experimentalmente, y es igual a 1.8 por 10 a la menos 16 molar, y en otro video ya calculamos que la concentración del agua, o sea, la molaridad de agua en agua en un litro, es 55.5 moles por litro, o sea molar, entonces la concentración de hidrogeniones al cuadrado, es igual a 1.8 por 10 a la menos 16 molar, por 55.5 molar. Ahora esto es igual a 10 a la menos 14 molar al cuadrado, pero esa es la concentración de hidrogeniones al cuadrado, y queremos nada más la de las hidrogeniones, entonces si le sacamos de raíz a los dos lados, o sea, lo elevamos todo a la 1.5, tenemos que la concentración de hidrogeniones es igual a 10 a la menos 7 molar. Ahora, si queremos sacar el logaritmo, el logaritmo es a que exponente tenemos que elevar una base para que nos dé un número, por ejemplo, si queremos el logaritmo base a de b, eso quiere decir a que exponente tenemos que elevar la a para que nos dé b, o sea, si esto es igual a c, eso quiere decir que a a la c es igual a b, o sea, el exponente a que hay que elevar la a para que nos dé la b es c. Entonces aquí queremos el logaritmo base 10 de 10 a la menos 7, o sea, aquí exponente hay que elevar el 10 para que nos dé 10 a la menos 7, o sea, 10 a la menos 7 es 10 a la menos 7, entonces el exponente es menos 7. Ahora, si tomamos el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, va a ser nada más la negativa del logaritmo base 10, o sea, menos menos 7, o sea 7, y esta es la definición del pH, o sea, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Te vemos en el siguiente video. Este video fue grabado en la Embajada de la República de Justicia.